¿Un año o son del mismo, no? Un año, 67, 67. Se llevan un año. Me tuvieron a mí súper jovencitos. A mí también. Con 26, o sea, con mi edad... Más o menos, a mí también, ¿eh? Yo con mi edad, con mi edad a mi madre ya me tenía a mí, ¿sabes? Y aquí estoy yo, jugando videojuegos. ¡Coño! Buah, tío, qué basto. Qué cosas. A ver, honestamente, yo no quiero tener un hijo a los 26, ¿eh? ¡Buh! Yo tampoco. Qué duro, tío. En plan, según la situación, como sea, pero... Yo los tendría... 35. Por ahí, ¿no? ¿Ah? Por ahí. A ver... Tú más o menos los tendrías ahí, has dicho. O sea, yo es que... Esta ahora mismo, o sea, nunca he sentido que quiera hijos, ¿sabes? Pero... O sea, de momento ahora pienso y digo, no, pues si no los tengo, no... O sea, no... No es algo que quiera, ¿sabes? Ni ahora ni nunca. Lo que pasa es que, claro, no voy a decir... A lo mejor dentro de cinco años me da la neura. Yo qué sé, ¿sabes? Pero ahora mismo no... No, a ver, yo es eso. Yo ahora a los 20 no tengo... No lo tengo ahí en plan... No, no. Cosas... No digo de tenerlos... Que puedan pasar. No digo de tenerlos ahora. Digo que no creo que los tenga nunca. Ahora mismo creo que no creo que los tenga nunca, ¿sabes? Sí, porque igual luego cambias. A saber. De momento no he cambiado nunca. Lo he pensado toda la vida y... Es algo que sigo sintiendo así. No te da pena morirte sin haber... Yo qué sé. Cosas, hasta que aquí el amigo no tiene que parir, ¿eh? Es por eso. Joder, colega. Sinceramente, si yo tuviese que parir, estaría cagado. Estaría cojonado. Es por eso. Joder, tío, ya no es solo eso, tío. Un puto embarazo, qué horror. O sea, lo siento, mamás del mundo. Es que si piensas... Imagínate, si piensas así, tú no insistirías. Bueno, mi madre tomó la decisión de tenerme a mí. Y yo agradecida infinito de que quisiera tenerme a mí. Pero yo tener niños... Duro. Qué puta movida, tío. O sea, tú ponte en la situación. O sea, ponte en la situación. No, no, yo por eso... Tiene que ser muy chulo. Yo de meses corro un puto bombo, tío. Pero y qué bonito que luego salga... No sé, luego tener el bebé, tío. Cuidarlo. Salga una persona del cuerpo, tío. Ya, pero... Una persona del cuerpo. Eso es fobia, en plan... Te da miedo el embarazo. Que no es que me mide el embarazo, no quiero. Hombre, tal como lo estás planeando. Me da repelús. ¿Tú has visto alguna vez algún dibujo, algún tal, de lo que pasa dentro del cuerpo cuando hay un bombo dentro? Los órganos todos apretados aquí arriba. Pero es algo natural. Es algo natural. No quiero apretarme los órganos. Ya, pero vamos a ver, Sil. Es miedo. En plan, a lo mejor te gustaría, pero no así. ¿Te has reído y casi lo tiras? Sí. Y lo que cuesta... Es que digo, no sé qué le ha dado. Y lo que cuesta luego... Tú imagínate lo que es tener un crío, tío. Lo que no es, lo paro y ya está, o sea... No, claro que, coño, que tienes que... Por eso te digo que cuando tienes, es porque tienes ya unas bases, ¿sabes? Sabes que vas a poder darle una buena vida. Y porque la situación está favorable. Porque por mucho que quieras, si no se da la situación y no tienes las bases, no puedes. Creo que mucho antes me plantearía adoptar a un niño que necesite que alguien le cuide. ¿Para qué? No hacen falta más humanos, tío. Estamos súper poblados. Nos estamos cargando el planeta. Entonces, con eso me lo confirmas. Y hay muchos niños. ¿Te da cosa el embarazo? No me da cosa el embarazo. Sí, si me lo has descrito, has dicho. En general, o sea, sí, 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 no, lo de embarazo me da una cosa... Si te estoy diciendo, a mí me daría. En general, el tema de los niños es una cosa que no me llama, no siento que no quiero, no... O sea, mucha responsabilidad el tener a una persona entera en tus manos, ¿sabes? Y te estoy diciendo que si en algún momento dado dijese, pues sí que quiero tal, sería más bien decir, voy a coger a un niño, a una persona que necesita ese amor, que está solo, que tal, y si tengo que cuidar a alguien, que sea a él, ¿sabes? Antes que decir, voy a parir yo, otro más, venga, otro más al mundo. Pero no es eso, es... Joder, colega. No sé, yo, a mí me parece súper bonito tener a alguien que, yo qué sé, que a un hijo lo vas a querer toda la vida. Sí, claro que sí. Que al final es... Pero a tu hijo adoptado también le vas a querer toda la vida. Sí, pero que es tu hijo, por biológico, ¿vale? No sé, es la unión de ti y de, en teoría, la persona que también más quieres, que sale con lo mejor de los dos. Entonces... No tienes por qué. Traer a alguien así al mundo, vamos, yo lo veo... Pueden salir mil cosas. Sí, no, sí, está claro que pueden salir mil cosas, pero que a mí eso me parece súper emotivo, me parece súper bonito el hecho de decir, pues a mí me han cuidado a mis padres, me han dado lo mejor y yo quiero hacer eso con mi hijo. Para mí la maternidad... En plan, es lo que pienso, ¿sabes? Está excesivamente romantizada y no es ni la mitad de bonita de lo que te la quieren plantear para mí. No porque no quieras a tus hijos, sino el concepto de maternidad. Porque pringas y sufres un puñado, ¿te refieres? Y tienes muchas cosas malas, tío. Es prácticamente dejar de vivir tu vida para vivir a través de otras personas. Tú sabes que cuando tienes un hijo, tú eras una prioridad para ti y desde ese momento dejas de serlo y pasas a ser él. Y estoy convencido, estoy súper convencido, estoy convencidísima de que cuando tienes un bebé es como... Me la suda, soy Manolo, va, tal, o sea, que lo quieres más que nada, tío, pero... O sea, me la suda, soy Manolo en el sentido de me la pela todo salvo mi hijo o mi hija, ¿sabes? Sí. Pero viéndolo desde fuera con la cabeza fría, ¿sabes? Te cuesta. Me parece una movida, tío. A mí también. Una pedazo de movida. No sé. A ver, a mí me chocaría porque yo, ya te digo, siempre soy de muy mío, ¿sabes? Y... Decir, buah, voy a dejar de ser yo, ¿sabes? Voy a dejar de ser tú. A dejar de ser yo mi prioridad. Ajá. No sé, eso choca, pero creo que es lo que en ese momento toca y ya está. Pero a mí ahora mismo es que eso ni me preocupa. Cuando tenga que llegar y si tiene que llegar, llegará. Si no, se puede ser Bruce Wayne mucho tiempo. Pero muchísimo. Batman no tiene hijos, no tiene, ¿verdad? Sí tiene. ¿Cómo que tiene? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo tiene hijos? ¿Quién es Celina? En plan... ¿Quién es Celina? No, perdón, Talia. ¿Quién es Talia? Talia el Ghul es un romance que tú...